muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y diréis pero hombre como de repente nos grabas así ya en una sala tenéis la parte 1 de las primeras salas aquí en el museo guggenheim de bilbao por aquí arriba este vídeo para que si no lo habéis visto cuando termine este o si queréis ahora y luego volvéis aquí para ver toda la primera parte dicho esto y agradeciendo al museo guggenheim que nos cedieron el poder acceder al museo prontito por la mañana sin gente para grabar todos los coches estamos en la parte 2 del vídeo estamos en la sala de deportivos y después de haber pasado por varias salas como os digo me quedaban tres coches para contaros cosas por un lado os quiero hablar de este jaguar que type mi tiki sim vale a nivel de diseño a nivel de formas que ya hemos visto varios que la verdad que es un coche que yo creo que es el único que a día de hoy ya no me sorprende tanto porque lo he visto bastante nos hemos sentado lo hemos disfrutado en fin han sido muchas cosas pero desde luego es un icono de belleza y nos vamos a este aston martin dv5 porque no es un dv5 cualquiera es el que salió en la peli de james boom de la época escucháis ahora entraremos en esa sala y entenderéis por qué suena así atentos pero no quiero irme de esta sala obviamente sin hablaros y terminar de comentar las cosas de este tv5 y de este 250 mm mil y miglia pero vamos con esto a nivel de diseño era como el exponente máximo del turismo del gran turismo británico de lujo fijaos ahí tenemos imágenes de la peli de james bond donde salía este coche de mil 964 diseño que hay en el capó lo pone súper leyera a día de hoy ya veis el dvc súper leyera es un preparador a nivel de diseño es espectacular la verdad que este coche bueno era no sé si habéis visto alguna vez las imágenes del coche con los faros retráctiles salían cosas como de los bujes de la llanta escenas de la película ambientadas en la segunda guerra mundial en cosas que el diseñador de estos gadgets de estos aparatos vivió y que luego trasladó al vehículo de cine y último vehículo de la sala este ferrari 250 mm que hace relativamente poquito está aquí porque antes había un 250 gto de nick mason el batería de pink floyd un vehículo que se han tenido que llevar porque se celebraban ahora los 60 años de ferrari de ese 250 gto y se lo han llevado de vuelta a eeuu para hacer un rally con ese coche no en su lugar que tenemos este 250 mm que como os decía antes de mil emiglia es un coche quizá más exclusivo que el 250 gto pero a mejor sin el pedigree que tiene ese 250 gto desde luego a nivel de diseño a nivel de formas este ferrari lo mejor la verdad sería escuchar y me hace mucha gracia porque es el frontal pero es que esta parte de no hay dos me recuerda es como no no hay dos como estos aunque no lo busques de este coche se hicieron 31 unidades y se presentó en el parís motor show de 1952 y ahora sí dicho esto nos damos la vuelta y nos vamos a una de las últimas salas y ahora entenderéis por qué ese sonido que pasó como como a fórmula 1 que de hecho en algún momento yo creo que seguiré grabando sala de visionarios ahí tenéis el fórmula 1 álvaro quieres que te cuente una cosa de este coche también es de norman fosters para variar de sus 10 o 11 coches uno de ellos este de imágenes sabes que giraba 360 había una ruedilla que giraba y giraba sobre su propio eje que te parece espectacular y te voy a decir una cosa más si no no cortes después en contra españa en encontrar españa a ver un momento esto estaría así vamos a ver alvaro que es que hay que te estaba yo aquí ya tenemos españa localizada y en el mapa si te cuento una cosa más de este de imágenes cuéntame cositas sentó alvarito las bases de lo que a día de hoy es una furgoneta y ahí lo tienes hombre es rollo zeppelin a nivel de diseño ahí entra a entrada movimiento ahí entran unos cuantos kilos de naranjas y de ensaymadas de mallorca también también y sobras a las toneladas y bien nos damos la vuelta porque tenemos aquí un citroën de ese que lo estábamos viendo es de los coches que más nos ha llamado la atención álvaro y a mí ya veréis diréis bueno es que es increíblemente bonito o sea un citroën de ese del 71 con el frontal típico no del que llamaban el tiburón y a nivel de diseño también estas maquetas por una escala se 1315 de mercedes todas mercedes y en que culminamos en el fórmula 1 y de este coche el sonido que de vez en cuando va apareciendo en la sala que vais escuchando es sonido fórmula 1 ahí tenéis el fórmula 1 el w diría que es el 11 porque el 12 creo que sólo con el que están corriendo este año álvaro examen rápido piloto de este coche es muy bien año 2020 muy bien y w w a ver si te lo sabes muy bien oye te lo ha sabido perfecto similar ingeniero bueno 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 claro es que hemos empezado a grabar para mandarle un saludo nos hemos puesto aquí a hacer preguntas miguel un saludo somos un equipo hasta para mandar saludos uno de los coches más laureados de la historia y aquí tienes otro nada más cada vez empieza a ver más gente y es que el 7 de agosto de este año del 22 obviamente llevo unos meses se superó ha sido la segunda exposición más visita de todos los tiempos del guggenheim con más de medio millón de visitantes quedan un par de días para que se termine esta exposición y hay bastante gente siendo un viernes por la mañana dicho esto y seguimos con este alfa romeo bat 7 las formas aerodinámicas y es que bertón el mítico preparador de acuerdo en su momento se hicieron muchos estudios para reducir pues ese coeficiente aerodinámico no rebajarlo a un 0203 es espectacular este alfa romeo realmente llama muchísimo la atención con esto nos vamos a ir a esta cosita naranja que tengo una historia curiosa para contaros fijaos este lancia estratos 0 fue el precursor de lo que luego sería el lancia estratos de rally que está considerado uno de los coches sino el más bonito de rally y os voy a contar una cosa más este diseño es de marcelo gandini y viendo la rueda de prensa estaban haciendo el día de antes antes de la inauguración de esta exposición recuerdo de todos los que estaban entre norman foster moderadora el chico de la derecha del todo con gorra digo este chico me suena de algo digo ya sé de qué me suena philip sarofín era hace tres años lo grabé en el concurso de eleganza presentando un one of un prototipo de pontiac el vivant 77 que me acuerdo que es que sonaba que era una locura ese coche de hecho es dejar el clip por aquí porque es que realmente llama mucho la atención y es que este philip sarofín aparte también ha sido el ex de abrir la vía una mítica cantante y este coche es uno de los que ha cedido él además en la rueda de prensa contaba lo peculiar que es montar no en este coche que digamos el parabrisas se levanta y realmente la posición de conducción o sea es que va más bajo el cuerpo que las piernas o sea es un locura es espectacular fijaos toda la línea de luz alrededor continuo cerrada tratos hf con las dos increíbles salidas de escape motor a la vista es un coche diseñado como bien os digo por marcelo gandini ahí está bertone y es que las formas esto me recuerda mucho ya esas formas afiladas de un contact y de lo que hemos ido viendo ahora ya en el futuro pues vamos en el presente y que será futuro pues del huracán de un aventador esas formas super afiladas y terminado en punta allí delante última parte aquí en la sala visionarios álvaro de estos tres que todos obviamente tienen clara influencia por el mundo de la aviación totalmente o sea es que es una locura de los tres con cual tuviese que quedarte con uno para ir tú solo sí bueno mira en este podríamos y los dos lo que pasa que no me escucharía esto sería un alivio también sería perfecto me quedo con este ser nadie porque estaríamos acompañados pero no te daría la turra que te doy no no es triste este no de cabeza estas cosas estas locuras solo se piensan en américa o sea estos coches son como aviones son raros es que a la vista son raros vamos este de aquí del medio con el interior azul como si llevase turbinas las luces como de despegue como las cúpulas de un caza ese es de una plaza y diciendo que this is america y que estas cosas solo se ocurren en américa me voy a dar la vuelta porque vamos a entrar ahora en una de las últimas salas ahora ya sé que es la sala de americanos y veréis las cuatro piezas que hay cada una más original que la anterior la cultura urbana que ha existido y existe en general la cultura que hay por el motor en américa o sea es otro rollo americana por aquí y cuatro piezas un el dorado un mustang cabrio un hot rod muy peculiar y lo que se considera el precursor del jeep si no recuerdo mal el dorado o sea vamos a ver vosotros queréis que con 15 metros de longitud de coche es suficiente si os digo una cosa de todos hombre el mustang cabrio además recuerdo cuando grabamos que era no era cabrio pero era del ya no me acuerdo del 50 y poco creo pero de los que lo que ya por un quizás por por algo que no conocía tanto es esta forma de hot rod creo que me quedo con este y un milán tajado es que es muy loco que este ford pierson de 34 fijaos las formas que la ventanilla la lateral es nada 6 centímetros de cristal o sea una locura no falta que os diga dejadme en cajita de comentarios en este segundo vídeo y si no habéis visto el primero y os apetece también con qué coche os quedáis de lo visto porque yo creo que con todo lo visto yo yo tengo ya una estimación al final del vídeo si no se me va a la pinza os digo cuáles son mi top 3 y le preguntaré al barrio también cuál es su top 3 obviamente os he dicho que cadillac el dorado viarritz año pasado además estuvimos enviar es miguel y yo y también hay una cultura especial no por los coches y probablemente en parte por eso estaba esa de la palabra inspirar este cadillac el dorado ahora sí me salió nos vamos a mostrar símbolo de juventud de los años 60 un coche que tuvo un éxito tremendo y es que en tres años consiguió nada más y nada menos que la cifra de un millón de ventas el sonido ya ni os digo y además este coche es del 64 pero es que del 64 así como os dije que en tres años consiguieron un millón de unidades vendidas desde el 64 65 a día de hoy más de 10 millones de unidades de ford mustang vendidas y por último vamos con este willy coche militar por excelencia precursor de jeep y es que va todo camufla no nos andamos con tonterías todo verde militar todo todo las palas verdes o sea no nos andamos con los asientos ver todo todo excepto el neumático que yo creo que porque no podían sino también ya veréis álvaro pregunta rápida te voy a hacer y no antes de ir a la sala de futuro me comentar un par de cosas de una salita la de clay te voy a adelantar una pregunta top 3 mítica pregunta mía de coche de toda la exposición dale una vuelta y ahora grabamos todos y yo le voy a dar una vuelta también mira hace una cosa que no se había comentado y ya vamos a la sala de futuro y os contaré bueno de hecho lo cuento ya mirad hablando con la mujer que nos acompañó en la primera parte de la visita no estábamos solos y grabando todos los coches pero preguntaba oye pero muchos son de norma foster y el resto decía pues hay muchos prestamistas que los entregan de manera individual o sea una persona entregando un vehículo único una cosa más que os quería contar las cosas del directo os prometo que está como dos minutos pensando que iba a contar yo que iba a contar se me ha ido la pinza no se me ha ido la pinza ya lo tengo vale ya lo tengo la de la sala de clay que tienen un pequeño porque también uno de los colaboradores son escuelas de diseño y es que el clay es la forma en la que en un primer momento se diseña un vehículo que al final es como una arcilla dejaré unas imágenes de una salita que hay aquí al lado donde se ven pues todos los útiles para trabajar la arcilla para modelar para hacer los salpicaderos para hacerlo todo digamos en un primer prototipado de cómo va a quedar en la realidad y ahora sí dicho esto ya veis que hay bastante movimiento ya de gente nos vamos a la sala de futuro que si os dais cuenta aquí los colores mirad son circuitos vamos a la sala de futuro ya mismo bueno y voy a cambiar de plano vale porque de sujetar la cámara con un brazo y con otro de verdad que estoy ya ya más digo me apetece cambiar de plano y voy a cambiarlo en la última sala la de futuro que al final como veis hay un poco el esquema hay 15 universidades de todo el mundo tokio sudáfrica politécnico en milán absolutamente de todos los rincones del mundo que han propuesto 15 diferentes visiones de cómo será finales de siglo la movilidad y ya veis que si nos giramos ya verás alvarito aquí hay unas cosas como súper futuristas o sea ruedas cómo será la movilidad iremos en platillos voladores iremos en mira antes estábamos a ver yo metidos ahí este cubículo es entras ahí son como sofás y al final tú te sientas ahí me imagino que de manera autónoma el vehículo te va llevando de un sitio a otro y además no sólo conducción autónoma sino que hay vídeos dentro donde te explica claramente pues cómo se van a mover esos vehículos cómo van a aparcar como de manera autónoma van a tener pues cada una su independencia de movimiento álvaro no se te olvide pensar el top 3 de coches yo ya le estoy dando vueltas eso es un sí pero ya veis incluso maquetas de cómo serán las ciudades en el futuro proyectos de movilidad cómo nos vamos a mover por las ciudades el futuro está abierto estoy expectante de que nos depara el futuro fijaos en la idea esto son coches rollo drones pero a modo gigante tú vas ahí dentro ojo la visionada futurista los coches fijaos es el mismo coche con el aplique de que llegan pam le cogen las hélices y se lo llevan magia esta transición álvaro luis luis álvaro venga acompañadme que hacemos el cierre desde una de las salas que han salido en el vídeo 1 que si no lo habéis visto acompañadme estamos llegando al inicio otra vez de la exposición para hacer el cierre pero fijaos no sé si en cámara se aprecia pero estas luces tienen unos mensajes aquí como que genera es que el edificio las luces el efecto exacto genera genera movimientos y sí sí mención especial a iberdrola ya volkswagen los realmente patrocinadores de toda esta exposición y vamos para adentro hacer el cierre de este vídeo grabando ya está he venido aquí hasta la sala 2 la de esculturas para invitarlos a que veáis el vídeo 1 la parte 1 había mucho menos gente ya veis que aquí cada vez que avanza la mañana más gente con razón ha sido la exposición la segunda exposición más vista de todos los tiempos del guenheim con más de medio millón de personas que han pasado por aquí os invito a que veáis el vídeo 1 todo esto sin gente los detalles de estos coches todas las curiosidades que os cuento y por supuesto si os ha gustado os invito a que os suscribáis porque este para mí es un proyecto súper especial con álvaro el venir a bilbao el que la gente del guenheim nos haya permitido venir una hora antes a grabar todos los coches sin gente el museo para nosotros sea una cosa espectacular les quiero dar las gracias de todo corazón tanto álvaro como yo álvaro va a parecer que esto lo hemos ido grabando sobre la marcha pero nos íbamos ya casi que para casa para la calle y digo pues si no hemos hecho el top 3 lo vamos a meter aquí top 3 salga pues mira yo me quedo number one con el pegaso number one pegaso que es llama muchísimo la atención number two el 300 sl el mercedes el alas de gaviota perfecto muy bonito y por último en lugar el lancia estratos que me parece de otro mundo es de otro mundo yo de hecho hablando de esto yo me quedo con el lancia estratos como primero voy a cambiar uno de los que tú has dicho porque el pegaso lo repito también y voy a añadir el bugatti o sea voy a quitar el 300 como que ya está algo visto y me quedo con el bugatti el 57 sc no el tipo 30 el atlantic el atlantic buena elección sí y a mí esto me mola en una segunda vuelta añadiría el de el ds que ya ves tú que hemos estado ahí en la onda de que es un coche especialmente bonito y cuál truco dije se me ha ido la pinza ahora el ferrari 250 el gto que estaba creo que si lo hubiese visto habría entrado directo al cual el mm sí pero no tanto cuál era el otro que dijo se me está durmiendo el brazo el de la hei pero que es mega ostentoso pero que era duma sistema tú más podemos seguir donde lo habíamos dejado con el vídeo vamos a ello lo mismo aquí va volado y pasa por aquí los circuitos que álvaro me los ha dicho todos o sea menudo jefe y esto de sound of motion digo me pongo a leer y veo que nick mason vale el batería de pink floyd el que había cedido el 250 gto que lo tuvieron que quitar pues el batería de pink floyd en colaboración con sennheiser han grabado algunos vehículos en movimiento y son los vehículos que se van escuchando a lo largo de la exposición en función del led esto es lo que os decía que el led se ilumina del coche que suena este proyecto fijaos tatra t87 para llegar al fiat nuevo el 500 no quiero ser mal educado pero que con el sonido del 250 gto y del e-type la verdad que también ha entrado un pequeñito estado de excitación y nos vemos en el próximo vídeo así que un abrazo muy fuerte y a seguir disfrutando de la con el mundo de los coches alvarito que nos vemos pronto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.